Y, o sea, diciéndole a la gente que no pueden pasar por aquí, por eso rompimos esta calle, porque no había acceso. Entonces, se formó el área, y los vecinos de estas calles salen por ese domicilio. Sí, afortunadamente nos apoyó, para que no tuvieramos ningún problema. Sí, inclusive, esta casa es la que pone en peligro todo esto, y ya la van a demoler, por esta coordenada del área. Bueno, jóvenes, les voy a ganar mucho tiempo aquí, porque se nos cae eso de aquí arriba. No, se cae eso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Igual aquí, la señora de aquí nos permitió el pase, para los que vienen de allá para acá. Para cruzar y salir a la otra calle. Y para los que atardejaran. Y ahora sí que siguen riesgo a sus vecinos. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.